¡Hola! ¿Qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana? ¿Cómo están todos ustedes? Pues ya miren, ya una vez que terminamos de comer unas ricas enchiladas suizas con harto queso y un agua de mango muy rica, pues estamos disfrutando lo que es la ciudad de Toluca. Es una ciudad muy muy bonita, miren, me gusta que aquí lo que es el andador, vamos a ver cómo se llama este andador, este nos comentan que se llama Andador Constitución, aquí a espaldas del Centro Histórico. Es un andador muy padre, miren, quiero que vean estos arcos en color melón con un rojizo y miren, aquí hay muchísima gente que viene precisamente a comer, porque en este andador, aquí miren, en esta parte están unas pequeñas bancas, unas pequeñas mesas, pues donde te ofrecen desde comida corrida, las pizzas, las tortas y miren, pueden venir un rato a disfrutar, a caminar en estos bellos arcos y lo que me encanta es que en cada arco, qué padre idea, miren, en cada arco, en cada parte, hay fotos, hay fotos que implican obviamente pues la belleza del Estado de México, especialmente de Toluca y te quiero mostrar, miren cómo está este andador de muy padre, está muy bonito, hay comida china, hay comida mexicana desde luego, y en este andador miren cómo están las mesitas, y estas mesitas están bien padres, porque obviamente están acorde a este andador, pues para que vengas a comer, a disfrutar un café, una comida, y miren lo que me gusta, estos arcos, esta idea de plasmar la fotografía y adaptándose precisamente a los arcos aquí en Toluca. Vamos a seguir conociendo, vamos a mostrarles este pasillo, este andador que me gustó mucho. Aquí en este andador también te quiero comentar, miren, este es un banco, es el Bancomer, pero este banco, miren qué padrísimo lugar está ubicado este banco, que en una casona, que implica los años del porfiriato, qué padrísimo está la zona de bancos aquí en este andador, y si tú vienes a esta ciudad, capital Toluca, te vas a encontrar con esta belleza, aquí en este andador, y miren, está muy cerca de lo que es la catedral, y miren, vamos a visitar estos pasillos, este pasillo con estos arcos, y miren, les quiero mostrar cómo está aquí, un poquito lo que es lo moderno, las tiendas más comerciales, y aquí en la parte central, lo que es la comida, la comida típica de esta parte, y bueno, esta combinación me late mucho, miren los arcos, cómo están de bonitos, cómo lucen los arcos, aquí en Toluca, miren, esta plaza, que es la plaza de los portales, pues está muy padre, porque tiene el diseño aún, pues, de muchos años atrás, ya nomás se le adapta al aspecto más actual, y desde luego, miren, se combina el pasado y el presente, y está bien padrísimo, porque aquí la gente viene a disfrutar, a disfrutar con la familia, viene un rato a caminar, viene un rato a disfrutar de esta plaza muy padre, y miren, y aquí lo que es la foto, ¿ya vieron estas fotos? Esto es el diseño, es el diseño que va, que va enmarcada, miren, ya lo vieron, a una fotografía, miren, ahí está el arco, no les dejo mentir, y ahí está la fotografía, muy padre las fotos, sí, les quiero comentar muy padre las fotografías, que van enmarcando en cada, en cada arco, vamos a seguir recorriendo este, este andador, que es muy concurrido a esta hora, aquí en la ciudad de Toluca. Siguiendo con este recorrido, aquí en este, en este andador tan padre, aquí en la ciudad de Toluca, ¿saben qué onda? Les quiero comentar, que miren, en la parte, en la parte superior de este andador muy padre, les quiero mostrar, que en la parte de arriba, miren nada más, lo que me encuentro, aquí en la ciudad de Toluca, no me lo van a creer, pero es una especie, o más bien, son sombrillas, de diversos colores, que embellecen este bellísimo andador, miren qué bonitos se ven, y la idea seguramente es que van a tapizar todo este, este andador, y se ve padrísimo, de verdad se ve, pero encantado se ve todo este, esas sombrillas, que de verdad la idea está muy padre, miren, entonces les quiero presumir cómo se ve de padre, el estar mirando todas estas sombrillas. Miren qué bonito lo que es el andador, pues obviamente luce más bonito, luce más padre, el clima es muy rico, la gente viene, se toma la foto, y bueno, disfruta lo que es este paisaje de las sombrillas, está muy padre, ¿no? la idea, está muy padre la idea, entonces, pues les quise mostrar también esto, para todos ustedes aquí, amigos de Voces de la Cultura Mexicana, está muy padre la idea, de hecho la están colocando apenas, a ver si ahorita platicamos con uno de ellos, qué onda con esas sombrillas aquí, en la capital Toluca, está muy padre, ¿no? está muy padre, miren, ya son varios metros de largo, y siguen colocando sombrillas, está muy padre esta idea de las sombrillas. T stumpadas, está muy padre, son hijas, está muy padre, se sumergido, pues puedes deslizando a los otros te besa貢ás por el tiempo. abé, está muy padre, está muy padre, se sumergido, la marca es gelir a su sujeto, ya Dios, girlfriendsться al tener que llevarlo a perfume y apbernan Nieves, aunque Wireola pudierta las cosas y no son creo que se asimplacamos en el currillas. a la altura. y siguiendo en este andador tan padre de andador constitución te quiero comentar que la mayor parte de la edificación de estos andadores aquí en la ciudad de toluca datan del siglo 19 precisamente y por ejemplo lo que es este andador pues es el andador constitución y solía ser una calle donde se vendía precisamente el maíz de ahí que fuera llamado la calle del maíz fíjense qué historia tiene para el padre tiene estar este estenador y hoy en día precisamente este andador pues es utilizado como un foro no para diversas actividades culturales la oferta de los de algunos restaurantes y el punto de encuentro de los mariachis entonces la neta tiene mucho 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 que decir mucho que ofrecer este andador y miren aquí por ejemplo se encuentra la fuente de los danzantes y es algo muy padre que el ayuntamiento de toluca pues llevó a cabo en su momento en colocarlo y es muy padre chicos la verdad ojalá ven cuando vengan a toluca vengan a este andador tienen tiene mucha mucha cultura mucha gastronomía y la gente de verdad la foto no puede faltar la famosa selfie y yo creo que te va a gustar mucho toluca no es muy lejos yo de la ciudad de méxico a esta ciudad me hice un promedio de hora y media si te vienes por la pista pagas un promedio de unos 80 pesos y si te vienes por la libre pues obviamente no pagas no pero bueno estamos ahora en esta ciudad padrísima que es toluca y te quiero comentar que aquí los que son amantes al fútbol los diablos rojos del toluca es un equipo de fútbol que juega super padre juega muy bien el equipo la verdad y pues obviamente aquí está el nemesio 10 el estadio en esa ciudad capital a ver saludito nos damos un tiempo para conocerlo y pues te quiero mostrar una parte de esta ciudad capital toluca vamos a continuar y vamos a conocer un poquito lo que nos ofrece esta capital hermosa ahora si tú vienes a la ciudad de toluca en estos días de semana santa te quiero mostrar que aquí hay una autora llamada y elena espinoza que trabaja la fotografía digital y precisamente en los arcos de estendador miren qué bonitas fotos embellecen estos portales padrísimos aquí en la en la ciudad de toluca miren esta esta te puedo mostrar es una fotografía que pues refleja el sentir lo que es la ciudad capital miren acá tenemos otra otra fotografía muy padre no muy padre la fotografía y puedes venir un rato a admirar esta técnica digital lo que es la fotografía pero nos vamos a despedir amigos les quise mostrar el sendador padrísimo que está aquí en la ciudad de toluca espero que les haya gustado y por supuesto denle like a los vídeos suscríbanse recomienden este canal y por supuesto lo hacemos con mucho gusto ya saben que hay que darle un like a todos estos vídeos que los hacemos con mucho cariño nos despedimos desde la ciudad de toluca voces de la cultura mexicana